Señoras del escritorio para todo el planeta No hay nada, no hay nada que jugar Gratis, gratis El Guilty Gear Guilty Gear es En 2D de lucha Hay quien dice que En 2D Dije en 3D, no, en 2D De lucha, buenísimo Que me están cantando Bueno vea chaval, como tarda Lo tengo conectado por cable La Play, si no Si, está por cable, todo bien O sea que mi internet es un poquito lento No se como estará transmitiendo Si se verá bien, se verá pixelado Se verá como pixel art Pero bueno Vamos allá Vamos allá Vamos a poner aquí un momento lo que viene siendo ¿Quieres tortas? Pues venga, vamos a dar torta Vamos a dar torta A ver si se comunica esto con el servidor Si no nos da problema Oh, estaría 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 bueno Que no dejara jugar Ahora que me he puesto en Youtube Tío, que me he puesto en Youtube Que normalmente Pues en Youtube no me gusta hacer Gameplay No por nada Sino porque es que no los ve nadie Y luego se llena de gameplay Con Ya ahí está Comunicando con el servidor otra vez Ahora sí Y más que nada por eso Porque luego se llena esto de gameplay Que ve poca gente Y no me resulta bonito de ver Mi canal, sinceramente Pero bueno Lo de hacer un canal secundario Para hacer gameplay Y demás Aquí el canal Sobre todo este título Me gustaría compartirlo con la gente Porque es que es muy bueno ¿Vale? Es muy bueno Vale Me pregunta Mono Atractivo Que le diga Olvidado cuál es la música ¿Vale? Se lo comentaré Se lo comentaré Le preguntaré después Y te diré ¿Vale? Sí Hoy hemos coincidido un poco Olvidado yo en contenido Un poco Él ha hablado de muchas cosas más Pero bueno Hola gente Buena Qué bueno Vamos Esto empieza Vamos Que esto empieza Qué tarda tío Es una beta El tema de El tema de las betas Ya saben cómo va Vale Que va de aquella manera Ayer entró antes Ayer entró antes Gears y coberturas ¿Dónde? Ah Comunicándose con el servidor Joder Macho Vamos Vamos Conecta Saludos Pelado Shooter Coño Pelado Shooter Está cambiando Acá un momento No quiere entrar No quiere entrar No quiere entrar No quiere entrar Nersi Hola 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 Nersi También A ver Porque tengo el chat en directo Hola ¿Qué tal? Bueno Pues nada El juego A ver Ayer lo jugué en Twitch Ayer lo jugué en Twitch Sin problema Vale Ya está entrando Bien A ver Cómo cuesta Bueno va Empezamos con Con Red ¿No? Vamos ahí con Red Vamos a Clasificación Preparando la Red Hola Gertrudis ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Perfecto Lo dicho A mí no me gusta mucho Esto de De hacer Gameplays en el canal Por lo que ya dije Pero sí que es verdad Que hay muchos Que me han dicho Que echan de menos Verme jugar a algo Y mucha gente Que directamente dice No es que tú No juegas a nada Por eso no No juegas a nada Ya tienes un dislike Gracias No importa El tema de los dislikes No me importa a mí A mí Realmente me la pela Recibiendo información De planta Vale Vamos a la planta Recomendada Mientras ¿No? Dios que no Estalda los directos De YouTube Vale 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 De confinamiento Sí Sí hombre El confinamiento A ver Es que el confinamiento Era el confinamiento Y a ver Yo soy consciente ¿Vale? Yo soy consciente De que De que a la gente Le mola Verme jugar Verme Estas cositas molan Vamos ya De entrada No Vamos a ver Si encontramos a alguien Mira aquí hay uno Con un bate de béisbol Bueno Para el que lo sepa Para el que no lo sepa Este es el vestíbulo ¿Vale? Como pueden ver El vestíbulo mola muchísimo Aquí hay gente compitiendo Gente compitiendo Vamos gente compitiendo Y tal Y aquí hay uno Vamos a intentar A ver que dice No Este se pira No No puedo desafiar un combate No No puedo desafiar un combate Vale Esta gente quedó Para jugar a ellos Eh Aquí mucha gente Solitarios No puede darle nunca El código ese Porque si no Nada Hay que buscar Algún oponente Que quiera No Este no quiere jugar Y este está peleando Solo aquí Me tiene miedo No Que va Que va Me tiene miedo Lo que pasa es que Hay gente que juegan Entre ellos Tío Gente que juegan Entre ellos No puedo desafiarlo Tampoco Están combatiendo ellos Ahora si Desafiar el combate Nivel 52 Vale Si me ha aceptado Vamos Parece un juego De Mega Drive No 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 Ni No 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 te confundas Esto es un pepino En toda regla Bueno vamos Ramletal Valentine Coge Yo sigo con Vamos para allá Esto es un pepino De juego Señoras y señores Preparados para ver Una buena ración De manqueamiento Este juego Si que es Next Gen Dice que cabrón Comprobando Que pasa Borja Crack No esto es un juegazo Tú esto es un juegazo Mira que arte Es en 2D Vale De los creadores A ver Guilty Gears Fighter Z El Fighter Z Dragon Ball Fighter Z Muy bueno Lo creó esta gente ¿Vale? Los creadores Del Guilty Gears Una saga Mítica El último que jugué Fue en Vita Es un juego Muy complicado No es fácil Ya me estoy poniendo La divita De PC3 para abajo Dice Me la grabó Las dos ¿Eh? Vamos, vamos Que la tengo Joder con las espadas ¿Eh? Vale Oh Me reventó ¡Uh! Me has reventado Tú Oiga gente Los que quieran jugar Que me avisen ¿Eh? Por aquí Por el chat Lo que sea Que me diga a mí Que esto es de PC4 Que esto es de PC4 No De PC3 Es que No tiene mucho No tiene mucho ¡Uh! Me acaba de pegar Una buena reventada ¿Eh? Vale Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado No sé Yo de un anime Llamado Guilty Crown Pues Pase un juego De Switch Dice Nihilus ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, la Switch Lo mueve ¿Eh? La Switch Lo movería La Switch Lo movería Seguro Bueno Primera paliza Que me he llevado Ya de entrada Hombre Hombre Puedo engañarles Y decirles Que soy el otro A ver si aparece Alguno de los que tengo comprado yo Venga va Ha llegado Ha llegado Speedster ¿Qué pasa Speedster? ¿Cómo estamos? Joder Victoria es en total Una 32 Plata 4 Vale Yo es que He jugado muy poquito ¿Eh? ¿He dicho que no? ¿Por qué no? Me equivoqué Tío Ahora sí Venga Vamos Para mí el juego Buenísimo Para mí el juego Buenísimo Tú Ahí Nelsi Cada día mejor Dice Gracias Oye Los que no hayan visto El vídeo de hoy Que lo vayan a ver Quiero que ese vídeo Llega a las mil vistas Sí o sí Ah Es verdad Que solo eres Haters de Xbox Y no juegas a nada ¿Eso a quién es? A mí Bueno Soy hater de Xbox Sí Speedster No es hater de Xbox Si lo dices por él Joder Joder Dios que pega 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 duro No le quité nada Tío ¡Qué tal! ¡Eso es lo que más es de la Biblia! ¡Iso es lo que más es de la Biblia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos, me la como Vale, 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 me ha metido Pero coño, le di, le di Dice, perfectamente muy experimentada Hombre, gente experimentada porque Porque estoy en una... Porque sí, porque yo no he jugado mucho Pero nada, como se aprende Jugando contra gente que sabe, ¿eh? De hecho, voy a seguir a este tipo Vaya paliza, tío Muchas gracias Gracias por pegarme A ver, este tiene 45 Tiene un poquito menos, pero tampoco quiere jugar Sí, es que le doy tiempo, es verdad A veces hay que jugar Hay un modo de entrenamiento para aprender a jugar Sí, lo sé, ayer estuve con él Pues a ver, sigo leyendo Por ahí a la gente y dice Claro, es que es como jugar a Battlefield Online Que hay mucho viciado Pero la forma de llegar a su nivel es jugando Claro Es que no hay otra A ver, yo los tutoriales Sí, están bien Pero ya los jugué 65 Este tío es Vale, me ha aceptado Yo, es que tampoco Yo no me... A ver, yo creo que Igual debería de cambiar de luchador también No tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno Es que no sé cómo va mucho el tema de edad Es tu primera vez con este juego La segunda Ayer jugué Ayer jugué Como 7 combates Nada más No jugué mucho más Y gané uno Gané uno Y fue contra un colega encima Contra un suscriptor El último Mira, mira qué escenarios, tío Wow Qué gozada Me lo voy a comprar el juego este Porque me gusta mucho Así que vamos a darle duro El juego la beta está hasta hoy, ¿eh? Vale, vamos a intentarlo hacer así, Pierre Vamos a nadarles cubartel Vale, me la he hecho Hostia Hostia, este tiene Vamos Venga, 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 venga Joder Por arriba no puedo irle Por arriba le voy y me revienta Ah Ah Lo tuvo cerca, ¿eh? Parque de... Venga, va Si, tiene Tiene las contras Joder Joder, es difícil, ¿eh? Ah Con... Que ale Dice... Parque 22 Territorio Comanche Dice Jorge Vamos para allá Wow Difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Difícil Pero bueno Así poco a poco Vamos subiendo también nosotros de nivel Vamos aprendiendo Es que no hay otra, tíos Wow Menuda Menuda A ver si vemos alguno Mira, nivel 3 Venga, nivel 3 Uno como yo, Mike Venga, pelea ¿Cómo que no? Vale, está peleando con otro Vale Wow Nivel 23 Pregunta cuando sale la venta En abril En abril sale en la venta este juego Ahora están en beta Pues eso Probando lo que son servidores Probando pues todo esto ¿No? Un poco Este Es que los que tienen menos nivel No me aceptan Venga, tú mismo Venga, tú mismo Nivel 0 Está capaz de entrar, ¿eh? Vamos Acepta, niño Sí, en abril sale En el Returnal El de Returnal Este juego sale en abril Sale por 50 pavos ¿Eh? Vale Campo de boomer Oye, ¿quién quiere jugar conmigo, tíos? Boomers Nada, este no Sí, sí Me lo voy a comprar, ¿eh? Está guapo Se me está Se me está Yendo al carajo Esto un poco, ¿eh? Bueno, estamos en Esperando para un combate Dice Vale Vale Se está esperando para un combate Lo que tienen la espada Es lo que están esperando, ¿eh? Buah 65, niño Venga, tú eres un business, tío Se fue Vale Vale, lo dejamos que vaya eligiendo y tal Mientras voy hablando un poco con la people ¿Qué más da, no? Ok Nivel 10 Oh Qué poquito Va, voy al nivel 20 Al nivel 22 Puedes cambiarte de piso Sí, claro O sea, que claro Más abajo no puedo ir de lo que estoy Por habilidad Llámame tonto, ¿no? Pero Nivel 50 Vamos Acepta de una vez, tío Es que no quieren aceptar combate a esta gente, ¿o qué? Ir al vestíbulo exterior Vamos El vestíbulo exterior y más gente Lo que pasa es que allá Esto creo que no cuenta, ¿no? Dijeron que era el 22, ¿no? Dice La verdad es que no me llama nada Hombre Tiene que gustarte Tiene que gustarte Uoh 70, tú Venga, tú Conmigo ¿No? Mira, uno con 193 Venga, sí ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Voy a esperar a ver si viene alguna lucha conmigo Dice La verdad es que no me espera ni ¿Leon está por aquí? Pues venga Oh, aquí viene la revancha Aquí viene la revancha Vale, vamos Vamos para allá Bueno, 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 bueno León del desierto Suscriptor del canal Estrafalgar Vale Estrafalgar Está por aquí en el chat también Así que nada Lo que hablamos ayer, ¿eh? Déjate ganar Es broma Ayer le gané Ayer le gané ¿Eh? Dios, me está dando para el pelo Se está Me hizo la especial, tío ¿Cómo se hace esa, tío? La especial, tío Claro Tiene que haber una manera De usar lo de la tensión Hoy, dice Vamos Oh, me la hizo Wow 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 Petada ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué pasa, tíos? Es muy buena el juego, ¿eh? Vale Se ha tomado su revancha Digamos que se ha tomado su revancha, el tío De nada, de nada Venga, ¿qué? ¿No juegas más o qué? Reventada Pues ha tomado su revancha, el tío Casi nada Pues ha tomado su revancha Interrumpe sus combos Sí, hombre Sí, hombre Hay que intentarlo, claro A ver Es fácil decirlo, ¿no? Pero Petito 5 está muerta Sí, 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 sí Listos Mira, aquí no hay Usa el Ruz con R1, sí Lo uso Vale Comprobando la... ¿Qué pasa, gato? ¿Qué quiere? ¿Venir a fastidiarme la partida? No seas así, gatete No Miau, ni nada Ni miau, ni nada Venga Hostia, cambiaste de... Vamos Wow Wow, qué bueno ¿Venir a fastidiarme la partida? Vamos, vamos Que la tengo No Sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí Vale, vale, vale Con el ancla Me ha pegado con el ancla eso Vamos Hostia Oh, 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 oh Vayan classo Qué bueno el perdonar Venga, hombre Esto que fue, tú Uau Uau O ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡El delfín no! ¡El delfín no! ¡Dios! ¡No pude con él! ¡Me reventó! ¡Me reventó! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué cabrón! ¡Buenísimo el juego! ¡Cómo me gusta perder, tío! ¡Venga, va! ¡La tercera! A ver, ¿cómo puedo hacer para cambiar el... ...el... ...el personaje, tío? Yo quiero cambiar de personaje, ¿no? ¿Cómo lo hago? A ver... ¡Ah, vale! ¿Modo entrenamiento? No. ¿Selección de personaje? No. ¿Espera un momento? ¿Espera un momento? ¡Vamos! ¡Vamos! Dice, herramental está rota. La nariz de peserdo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para allá! La PS5 no tiene RGB. Pues no, no tiene. Bueno, sí, tiene las luces esas, las que vienen. Sí lo quería cambiar, tío. Pero bueno, da igual. Ya sigo con este. Es que no sé cómo... Le daba a cambiar de personaje y no me dejaba. Dice, no es disponible en este momento. No sé por qué. No, 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 no. ¡Joder, macho! ¿Y eso cómo lo evito? Eso no se puede evitar, tío. ¡Guau! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo he hecho, eh! ¡Ah! ¡Ah, vale! Porque me cogió en medio del sprite. ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy todo concentrado! Pero qué va, no hay manera, eh. ¡Dios! ¡Qué guapo el combate! Yo estoy todo concentrado, todo concentrado. Pero qué va, no hay manera, eh. Es la beta pública, está hasta hoy, tío. Guapísimo el juego, tú, señor Okre, guapísimo. ¡Buah! Voy a ver si puedo cambiar ahora el personaje. ¡Cáter me dejó, tío! ¡Ja! ¡Vaya hostia que me metió el tipo, eh! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ja! ¡Ja! Este es bueno también, eh. Este es el de las espadas, que también lo cogieron antes. Bueno, me voy a probar a este, a ver qué tal. El médico clandestino. No, es fácil de usar, no es, eh. Venga, voy a coger a... A este que es fácil de usar. Y lo voy a poner en el modo número uno. Venga. Vale. ¿A bad guy? No, bad guy no está, eh. Sí, el botón es el Rast, el botón R1. Vale, ya estoy. Venga, ya tengo... Vamos. León del desierto, nivel 1, dice. No se lo cree nadie, tú. Pero, ¿por qué sigo yo con este pavo? Esta tía, pero si... Si yo cambié de personaje, tú. Gracias, papá frita, rey. Oye, me gusta eso de papas fritas, eh. Me gusta cómo suena lo de papas, papas. Vale. Se supone que sí, ¿no? Sí, ahora tengo el personaje que yo quiero, va. Vamos a luchar. Ya lo cambié, ya lo cambié, ya lo cambié, ya lo cambié. Gracias, Trafalgar. Ah, un personaje es un poquito más fácil de usar. Porque la piba me estaba reventando, me estaba reventando con la piba. Le di al botón del infierno. Dice... No me jodas. ¿En serio? Va, me da tiempo de echar un combate por ahí, entonces. Va, suena mierda cuando le das a ese botón, eh. El botón del infierno es cuando le das al... Para que la gente no lo entienda. Cuando le das a ver QR, empieza a cargarte todos los datos y tal de una barbaridad. Una mierda pinchar un palo. Parapá, parapá. Este juego provocará mucho drift. ¿Sabes qué pasa? Que no uso el stick para jugar con este juego. Uso las... Este. Yo aquí, el stick es una... No... No lo uso. Vale, ya estás. Venga, vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde vas? Tú, Trapfield. ¿No te deja todavía? Voy, voy. Ahora, vamos. Dice... El mando de la play es buenísimo para el juego de lucha, pero no hay nada como... Como un buen arcade stick. Yo, de hecho, juego a los juegos de lucha, juego como si fuera un arcade stick en miniatura. ¿Vale? Voy a ponerme aquí. Yo me preparo para luchar y ya está. Poro, 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 poro. ¡Vamos para allá! ¡Uh! Juegarro. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Para, pam, 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 pam. Yo uso arcade. ¿Vo? Con razón. ¿Pero con el de la play? No, con razón no, es broma, eh. Yo... Es que este juego, no sé si es compatible con los... No sé si la play 5 es compatible con algún arcade stick. Pero claro, este juego sale para play 4, ¿no? En teoría, ¿no? ¡Vamos! 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 bastante porque estoy un poco perdido todavía no sé ni dónde estoy vale, ya está bueno pues con todo esto y un legionario creo que he ganado mi primer combate sí, joder gracias Trafalgar este es fácil vale, ya va va Mimi dame un besito besito besito, papi sí, pero no te voy a dejar que se te vea un besito, a dormir está guapo el juego ya me callo estoy un poquito más es más fácil este personaje es más fácil se nota, tío bueno, ya tengo nivel 16 para la tontería dime mi amor dime mi amor este todavía no ha salido esta es la demo no, me refiero a la demo no sé si la soy igual vamos 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 ¡Vamos! Vale, me dio por el pelo No, el fighter se da para la sweep a la nena ¡Vamos! 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 Escenarios, tío, son la polla, ¿eh? No vea con el Naruto, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ostia, macho! ¡Naaa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Guau! ¡Macho, macho, macho! Vaya, vaya, vaya final, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡Bukake, tío! ¡Oh! ¡Dios! ¡Uff! Dice Salvarroca que qué opino del último vídeo del calvo devaluando de Last of Us 2. Estuvo buenísima, ¿eh? Rafa Algar, buenísima. ¿Qué voy a opinar, tío? ¿Qué voy a decir que no haya dicho ya sobre el calvo, macho? ¡Buf! Si quieres jugar una, pues únete. Estamos en... ¿Qué te voy a decir yo ya? Se parece más a Abby que a Naruto, dice. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, es rudo, es rudo. Pero bueno, yo había ya la última ya de todas maneras, ¿eh? Porque ya la peque se me fue a dormir y... Un error de red, dice. Dice, te mando WhatsApp y te doy una paliza, dice. ¡Ja, ja! ¡Vente para acá! ¡Vamos! Está entrando ya. ¿Quién es el otro? ¿Este no es de los míos, no? ¡Luis! ¡Buah, Luis! Me han dicho que es muy bueno el Luis Beltre este, ¿eh? Si quieres, Okre, métete, me dices, ¿eh? ¡Buah! Y encima ha cogido el mismo que yo. ¡Vamos! ¡Oh, Luis! ¡Me cago! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Me cogieron la animación! Me ganó él, tío, por poquito Oh, se la paró Muy buena, tío Qué buena, qué buena, Luis Joder, me acabas de dar una sobrana paliza, macho Dice Salva Roca si recomiendo la PlayStation 5 teniendo las Series X o me espero las Pro No, si tienes las Series X, si no hay algún juego que te interese mucho de PlayStation 5 con Series X pa' bien Salva, o sea, Series X es un consolón también Ahora, si ves cositas como esta, así pues... Pues no sé Venga, vamos a hallar otra Va, la última ¿Quién se rifa conmigo? ¿Quién se rifa conmigo aquí? ¿Tú mismo? Venga, Luis, tú mismo si quieres Yo voy a ponerme aquí, espero, al que quiera, al que venga Al que quiera darme, que me dé No te voy a decir, no te voy a recomendar Que te esperes a la Pro Porque es que no sabemos si va a ser una Pro Que seguro que sí Pero de ahí no serías X, va bien, hombre, si quieres el Ratchet en Junio, pues... En Xbox no lo vas a poder jugar Eso tenlo claro Vale Vamos para allá Yo me quiero pillar Yo me quiero hacer un PC con una 3 3.080 3.090 Es demasiado a lo mejor Pero está complicado Tema del stock Yo tengo todo ya preparado Solo me falta la gráfica Tengo que fijarme en el pelo, tío A veces pierdo la noción de quién soy Tengo que dejarme en el pelo, tío 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 ahora te di yo, tío vamos vámonos, te gané uno, un round te gané ya 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 se ahí ese ahí eso ya 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, la repetición está guardada, ¿eh? No, no, que coño, si quedó guapísima la pelea, tío. ¡Ah, qué pena, tío! Bueno, un abrazo a todos, ¿eh? ¡Hasta luego!